Ahí está, ya ves, ya tengo que llamarlo para que va... Wilmer, ahí está, ahí está, Wilmer, tiene que salir con permiso, vamos, acérquese. Está firmando autógrafo, Wilmer Aguirre, entonces. Wilmer Aguirre y firmando autógrafo en vivo, ¿eh? Obviamente agradeciendo, ¿no?, el cariño de los hinchados blanquiazules que... ...que hacen el esfuerzo, sí, un bonito detalle del zorrito, ¿eh? De verdad, ¿para qué? Tómese una foto, señor, también. Hay varios hinchas que han llegado desde temprano, desde temprano han llegado, y obviamente este gesto se los agradece Wilmer Aguirre, un histórico también de Alianza Lima. Pregúntale si arranca, señor. Ahí está. No, 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 creo que no, creo que no. Pero dígale a usted, señor, dígale. ¡Zorrito, zorrito, 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 acá, acá! Wilmer, que es lo importante, lo apoya el hincha, ¿no? El blanchito. Sigue firmando el zorrito. Sí, tomándonos el tiempo, ahí. Ahí está, se lo va a tatuar, dice, ahí está, se lo va a tatuar, ¿eh? Se va a tatuar, dice, ¿eh? Ahí está. Somos testigos, o sea, se va a tatuar ahorita. La firma de Wilmer Aguirre, ahí está. La firma. Ahí está, con el selfie correspondiente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, con el detalle.